Saludos, les habla Mark Eulich, Ejecutivo del Condado de Montgomery. Este mes celebramos el Mes Nacional de la Gerencia Hispana y resultamos los aportes de los hispanos en el país y en nuestro condado. En Montgomery nos sentimos muy orgullosos de las contribuciones de los hispanoamericanos a la historia, cultura y diversidad del condado. Han sido tiempos difíciles con la pandemia, pero sepan que seguimos comprometidos con ser una comunidad acogedora, inclusiva y segura para todos. Gracias por hacer del Condado de Montgomery su hogar y feliz mes de la Gerencia Hispana.